Ya podemos ver también la presencia de los bomberos de Cartabio, juntamente con el cuerpo de serenazgo, y también los vecinos que se encuentran justamente en el techo de la vivienda, están apoyando para poder apagar las llamas. Esto habría empezado dentro de la vivienda, en uno de los cuartos, como manifiestan también los vecinos que alarmaron a los bomberos de Cartabio para poder venir a poder apagar. Mis hijos ya han paseado, la llama ya. Ah, no, 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 porque la vecina, francamente no han estado los vecinos. Por eso es que mis hijos han tomado, digamos ellos, el atrevimiento prácticamente, digamos así, de subirse y ver y echar agua por encima, porque las puertas han estado cerradas, la vecina no han estado. La rápida acción en todo caso, los vecinos no tienen que haber perdido. La rápida acción que yo avisé a mi hijo, mi hijo subió y era verdaderamente que sí estaba saliendo humo de la casa. Ellos subieron cuando ya la llama, y comenzaron rapidito la llama a extender, por eso más, porque mis hijos más por salvar la casa de la vecina, ¿no? Entonces ellos llamaron, llamaron, ellos, mi yerno y mi hijo son los primeritos que subieron a pagar con agua. Luego, pregieron la llama, mi hija acá, gracias a Dios, tiene alarma en la puesta de alarma. Y la alarma llamó a más vecinos. Y los vecinos han corrido, han apoyado, han apoyado. Cuando ellos han venido, la policía, el bombero ya... ¿Se ha visto alguna cantidad de material que está dentro? Bueno, hasta ahorita no sé, no sé, no ha estado nadie, menos mal que no ha habido nadie. La casa está sola, está vacía, de gente, hasta ahorita yo no sé nada, solamente sé que se ha quemado y el humo, la llama que salía, eso es lo que más sé, nada más. Bien, son las palabras de una vecina también. Pueden dar también a cómo los mismos vecinos, ¿no? Han estado apoyando para poder apagar las llamas de este incendio. Como ya confirmó la moradora, en la vivienda no había nadie. Y el rápido accionar también de los bomberos también que han llegado hasta acá, hasta el sector de Sumanique para poder apagar las llamas de este incendio que se está produciendo en este momento, ¿no? De la vivienda, pues, ayudando prácticamente también al trabajo de los bomberos que vienen realizando. Esto ha empezado a sus instantes, nada más. Y el rápido accionar también de los bomberos que han llegado hasta aquí, hasta Sumanique, ¿no? Bien, esos son los vecinos que se encuentran en el techo. Vamos a poder, tal vez, acercarnos con el permiso de la señora, la vecina, para informar de cómo se está desarrollando, ¿no? Lo lamentable es este hecho que ha ocurrido aquí en el sector de Sumanique, aquí en Cartabio, ¿no? ¿Qué verdad? Herman, ¿cómo se nos dieron cuenta desde ese incendio? Dicen yo. La Venida por la vez. ¿Y comenzaron a...? ¿Prendieron la alarma que tenemos en la casa y... todos los que pudimos por acá nos salió apoyar estos baldes, ¿cómo encontraron? se recontra en madera, mucha madera, nosotros desde el techo hemos logrado ¿en qué parte de la casa habría empezado todo esto? en los cuartos ¿se sabe cuál es la causa? conocemos porque normalmente nos está apoyando nada más al vecino y después conocemos cómo hay gareja en su casa ¿cómo puede ayudar? con un balde, con agua que tenemos por acá nosotros, en los caños hemos logrado, con una manguera del vecino ya que tienes un motor ya se logra controlar la mayor parte ¿en la casa no había nadie? no, en ese momento los vecinos, perdón, los bomberos están tratando prácticamente terminando con la parte de abajo donde no se podía ingresar ¿dentro de las pérdidas materiales que habría? se ve que hay ropa, una cama, nada más no ha sido de mucha consideración gracias a ustedes prácticamente el apoyo de los vecinos que nos está ayudando la unión hace la fuerza ¿ayuda bastante también desde la salaria? claro, sí bastante porque vinieron de otros lados también y se logró controlar ¿los bomberos llegaron inmediatamente? se puede decir por el transcurso de lejos llegaron ya se puede decir a controlarlo todo ¿ya se ha controlado entonces? ya, no hay problema ya, gracias son las palabras también de un vecino también que el estado, como dice desde un comienzo ellos tienen este circuito de alarmas que ha beneficiado y que ha hecho que los vecinos rápidamente suban al techo de esta vivienda y ellos puedan apoyarse entre todos ellos para poder controlar y poder evitar de que se siga expandiendo otras viviendas gracias gracias